Estamos en el Cerro Bombolí Aquí con la familia Mi pequeño Como curiosidad Grito, este está un corre Eso mijo, corre, diviértete Mi pequeñe Ahí estás, pequeñe Yes Ahí está el padre Estoy observando Mi familia Mi pequeño correloj Estamos en la iglesia En el Bombolí Qué lindo Mis amores Un saludo muy especial Para cámaras de Vlados TV Cactando Hola pequeño Correloj Más amores Más amores Más amores No, 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 no. Santo Domingo.